El relajamiento en la gente, la gente cree que el coronavirus no le va a llegar, que tienen que andar nomás por la calle, hay algunos lugares que respetan más, otros que respetan menos, y por los que respetan menos podemos tener más contagiados. Estamos preocupados en Bolivia por este tema, nosotros no queremos llegar a los niveles de otros países. Por lo tanto, se está analizando todas las probabilidades en nuestro país para darle certidumbre y cuidar la seguridad de cada uno de los bolivianos. Nuestra prioridad es cuidar la vida de los bolivianos. Nosotros no estamos trabajando por colores políticos, estamos trabajando por la vida. Y aquí viene una preocupación muy grande. El día de ayer nos hemos reunido con el de Pedillo, saliendo de Sucre, al ministro Mercado, que hicieron la reunión del COE, donde participan todas las organizaciones, participan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Alcaldía, Gobernación, sedes, todos los que están involucrados en las emergencias de Cochabamba. Hemos tenido una reunión larga y me ha preocupado algo, y lo debo decir a la ciudadanía. Está faltando colaboración de nuestras autoridades a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Me ha preocupado de sobremanera escuchar que mis Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional se queje que la gobernación no les ha entregado ni un solo barbijo, ni un litro de gasolina. Esto es terrible. Y hoy día yo la veía a la gobernadora reclamando ítems, y sin embargo la gobernadora no apoya en absolutamente nada y reclama recursos económicos. Por el amor de Dios, estamos en guerra contra el coronavirus. No estamos en guerra de partidos políticos. No hagamos política. Pareciera ser que se quiere castigar a unos o a otros no haciendo, o no queriendo cambiar sus partidas presupuestarias. El país no quiere carreteras, el país no quiere escuelas, el país no quiere nada más que vidas hoy. Hoy día lo único que nos sirve es salvar vidas. Lo único que nos sirve es que no perdamos vidas. Una vez hayamos estabilizado esto, buscaremos los recursos para hacer cualquier obra. Pero decir no voy a gastar de mis obras para apoyar policías o militares, o no decirlo, hacerlo, es peor. Yo pido, por favor, a la gobernación. La alcaldía está colaborando. Pedimos más colaboración. Había entregado 1.500 barbijos. Le hemos agradecido. Son 1.500 barbijos. Necesitamos cientos de miles. El gobierno nacional está haciendo su trabajo para respiradores, para poder poner salas de terapia intensiva, en lo que sea necesario. Vamos a invertir más de 100 millones de dólares en estas cosas. Vamos a equipar hospitales. Estamos viendo todo lo necesario en caso de que se nos vaya a disparar esto. Ojalá que no. Pero, por favor, necesitamos las ayudas locales. Y no solamente me refiero a la ayuda de la alcaldía de Cochabamba y la gobernación. Todas las alcaldías del departamento deben ayudar. Todas. Todas. Porque todos tienen ciudadanos y a todos los ciudadanos debemos cuidar. Es importantísimo que lo hagamos. Y el último tema. He visto que se ha movilizado gente en las calles y he escuchado unos audios que me han mandado donde a los funcionarios de la alcaldía se les pide que salgan a las calles a controlar. Por favor, no lo haga, señor alcalde. Solamente los funcionarios de la Intendencia Municipal. Las barreras que se han puesto en las calles, muy bien, felicidades. Pero no saquemos a funcionarios a las calles. Sacar a funcionarios a las calles es peligro. Lo que no queremos es que haya gente en las calles. Ya el arriesgar la vida nuestra, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, es suficiente. No arriesguemos la vida de más gente. Por favor, le pido que reconduzcan esto. Está buena la voluntad de poner las barreras esas que se usan para los carnavales, para ponerlas en las calles. Muy bien, he visto que está funcionando. Perfecto. Pero que lo controlen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Más la Policía Urbana que debería controlar el tema del manejo de los mercados. Estos temas son importantes. Vuelvo a repetir. Le ruego, Doña Esther, señora Gobernadora, apoye a nuestra Policía Nacional, apoye a las Fuerzas Armadas. Todos necesitamos eso. Usted es la gobernadora, es la primera autoridad del departamento. No salga a pedir ítems o a pedir plata si usted no está apoyando a la región. En este momento necesitamos apoyo a la región. No, no hagamos política. Repito, no hagamos política. Vendrán los tiempos políticos. Este no es un tiempo político. Este es un tiempo de vida. La presidenta Yanine Áñez ha enviado como coordinador al señor Mercado, Oscar Mercado, ministro de Trabajo. Lo ha enviado como coordinador. Él está aquí para coordinador, para coordinar con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con la Alcaldía, con la Gobernación. Cama adentro, las 24 horas del día. Cualquier requerimiento que no cumpla alguien al señor Mercado hay que buscarlo, ubicarlo y él tiene que hacer cumplir. Para que no estemos yendo hasta La Paz, los reclamos. En los nueve departamentos más del alto se ha tomado la misma determinación. Ya vemos satélites como mi persona, como el ministro de Defensa, como el ministro de Salud, que estamos en todo el país. Pero hay ministros que están dedicados a las regiones. Y hemos mandado un ministro cochabambino para que atienda las necesidades cochabambinas. Si tienen alguna pregunta, tres preguntas y tengo que salir volando. Ministro, en vivo para Cadena, ¿cómo se está trabajando el tema de los aislamientos? Entendemos que han llegado personas de Chile a varios lugares, acá en la Villa Olímpica, por ejemplo. ¿Cómo está esa información, por favor? Con mucho gusto. Y es una buena pregunta. He escuchado algunos comentarios maliciosos que no estamos controlando nada, que estamos... Falso. Lamentablemente, por los problemas que hay en Chile y en otros países, especialmente en Chile, han despedido a muchísimos bolivianos de sus trabajos. Esos bolivianos tienen que regresar a su patria. No les podemos cerrar la frontera. Cuando hemos visto entrar, pero hay peligros en Chile. Chile es un país donde se ha disparado el coronavirus. ¿Qué hemos hecho? Los hemos metido a un cuartel. Primero eran 20, después 40, y ayer por último eran 290, de diferentes partes del país. No podíamos tener 290 personas en un cuartel sin las condiciones necesarias. Entonces, hemos hecho una inventariación de la gente de qué departamentos correspondientes. Primero hemos mandado una brigada de médicos. Los hemos revisado a todos. Todos están bien. Ninguno presenta ningún síntoma. Pero, por seguridad, por responsabilidad, los hemos mandado a sus regiones, a todos, donde les corresponde, y los hemos metido en cuarentena. Aquí están en la Villa Olímpica, en cuarentena. No pueden salir. Si salen, van a ir a la cárcel. Después de ser... Después de que los saquemos de cuarentena, el que salga. No pueden salir. Hay orden de que no pueden salir. Y está resguardado por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional. Los buses que han venido de allá, han venido resguardados, con las medidas necesarias de seguridad. Se están desinfectando. Se está desinfectando, se está haciendo todo. Estamos... Este es un tema serio, y lo estamos tomando con seriedad. Hay algunas personas que les molesta. Lo siento. Usaremos la fuerza. Usaremos la fuerza. Y las Fuerzas Armadas tienen, y la Policía Nacional, la orden de usar la fuerza necesaria para aquellos que no quieran obedecer. Este no es un tema de, por favor, este es un tema, se acata, se obedece. Punto. Porque yo no puedo, por mi capricho, poner en riesgo la vida de ningún boliviano. La persona que ha estado irresponsablemente andando, o se escapa de un lugar de cuarentena, irá a la cárcel. Es atentado contra la salud. De uno, de uno a diez años de cárcel. Por supuesto, pediremos diez años de cárcel para esa persona. Porque nos puede matar mucha gente. Eso es irresponsable. Segunda pregunta. Ministro, por favor, sobre el mismo tema para aclarar. El director del CEDES asegura que no existen las condiciones en este lugar donde se los ha llevado, acá en Cochabamba. ¿Qué se va a hacer en médicos? ¿No tienen las informaciones en las médicas? ¿Qué información se tiene de dos años? El día de ayer el director del CEDES estaba sentado en la mesa conmigo. Y hemos hablado de ese lugar como un lugar de cuarentena. Y no dijo nada. No dijo que me había encontrado. Yo pregunté al alcalde si habían las condiciones o no pregunté. Me dijo, si hay las condiciones, lo único que tenemos que llevar es agua que nos falta. En cisternas que yo me ocupo, señor ministro, no se preocupe. Entonces, el resto de las condiciones se las van a dar y lo que falte habrá que darlas. La labor del señor del CEDES es llevar médicos, llevar barbijos, llevar guantes. No sean sinvergüenzas. ¡Trabajen! No estamos aquí para jugar, ni para hacer política. Y si el señor del CEDES hace política, lo voy a hacer meter preso. Yo no estoy jugando. No estoy jugando. Que quede claro. Tengo una orden expresa, la presidenta, salvar vidas. No de jugar con nadie. El que venga a jugar conmigo, gobernador, alcalde, directo, lo voy a meter preso. No estoy jugando. La presidenta me ha dado orden de meter preso hasta el ministro que no trabaja. Porque en este momento estamos en emergencia. Tenemos que salvar vidas. No estamos jugando. No estamos haciendo política. Entonces, que quede claro. Y llévenle ese mensaje y que le quede claro el mensaje al señor del CEDES. Conmigo no va a jugar. La última pregunta. Ministro, la situación en el trópico es una de las regiones que se estaba oponiendo a jubir la cuarentena. Eso era hace tres días atrás. Ayer han dicho que están totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.